...delitos, sigue muy alto. Entre el año pasado y este año no han habido cambios importantes. Se puede decir que la victimización es estable. ¿Cuán alta es la victimización? Bueno, el 43% de los hogares en las 10 principales ciudades del país tuvieron el año pasado una persona o más de una persona que fue víctima de un delito. Bueno, cuán alto como tasa de victimización es 43% es altísimo, en realidad, porque eso significa que un poquito más de dos entre cinco hogares tienen una víctima. Lo más alentador es que en el último año hay una proporción de gente que evalúa mejor su serenazgo y que evalúa mejor su policía. Son, digamos, el incremento de la evaluación favorable, el serenazgo, es superior al incremento de la evaluación favorable de la policía, lo que significa que los serenazgos, digamos, están siendo mejor evaluados y mejor vistos por la ciudadanía, quizá porque están mejor organizados, responden más rápidamente a los pedidos de auxilio del público, tienen una presencia mayor en la vía pública y el servicio que brindan es mejor que el de la policía. Aún así, la evaluación favorable de la policía también se ha incrementado, pero, digamos, mientras que los serenazgos mejoraron, pasaron de cuánto, de 29 a 34. La policía pasó de 29 a 31, 31 y medio, ¿no? Entonces, ese dato, sin embargo, hay que verlo en contexto, porque recuerda que todavía es una tercera parte de la población la que tiene una opinión favorable de su serenazgo a la policía en promedio. Pero hay dos terceras partes que cuando se les pregunta qué piensan de su serenazgo y de su policía, piensan muy mal de ellas, o sea, o tienen una opinión mala o muy mala del serenazgo de la policía. Entonces, todavía lo que hay que hacer para contar con serenazgos y policías que inspiren confianza a ciudadanos es muchísimo, pero el, digamos, el único camino posible que tenemos para mejorar la alta victimización que tenemos es contar con mejores serenazgos y con mejores policías y con ambos trabajando de manera más integrada para brindarnos un mejor servicio de seguridad a todos los ciudadanos. Bueno, y esta evaluación favorable a serenazgos y a policía se refleja también en la percepción de inseguridad que con relación al año pasado ha bajado, ¿no? Claro. La percepción de inseguridad es cómo se obtiene. La pregunta que se le hace al encuestado es ¿cómo se siente en relación con la posibilidad de ser víctima de un delito a futuro? O sea, la pregunta sobre victimización es ¿qué pasó los últimos 12 meses? ¿fuiste víctima o no? La pregunta sobre percepción de inseguridad es ¿crees que serás víctima de un delito a futuro? Y entonces los que sienten alguna inseguridad o mucha inseguridad frente al delito son los que se sienten inseguros. Y ese porcentaje de inseguros es altísimo. El año pasado estaba en 61, ahora está en 68. O sea, hemos mejorado un poquito, pero imagínate, el 68% de la población sienten que pueden ser víctima de un delito. Entonces todavía es un indicador muy alto. La pregunta que tú me haces es ¿por qué este indicador mejoró si la victimización se ha mantenido alta y se ha hecho más violenta? Y la pregunta es, precisamente tú la adelantabas, ¿por qué ha mejorado la confianza de los serenazgos y la policía? O sea, el indicador, la percepción de inseguridad se configura por la victimización, es decir, cuán seguro e insegura está la calle, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿cuánto confío yo en que la policía y el serenazgo van a protegerme de esa calle insegura? Entonces, si tu confianza en el serenazgo y la policía aumenta, lo lógico es que tu temor a ser víctima de un delito caiga. No. No.